¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Yo estoy súper súper feliz porque hoy es mi primer vlog en Colombia, en mi país. Bueno, ni siquiera es mi primer vlog, ya había intentado filmar tres, pero los dos primeros se me borraron. Sí, no me pregunten cómo, pero bueno, ni siquiera quiero hablar de eso porque me pongo a llorar. Lo que pasa es que me han quedado increíbles porque hice que con mis amigas hiciéramos como planes súper chéveres y... Sí, se borraron. Entonces no los van a poder ver, pero... Ah, bueno, y también hice uno ayer, pero me acuerdo que salimos como a una reunión y llegamos como a las 10 de la noche de la casa, entonces pues tampoco tenía mucho. La cuarta es la vencida, así que hoy vamos a hacer este vlog y espero que salga bien. Como pueden ver, estoy aquí en mi cuartico. Les voy a mostrar que creo que no les he mostrado todo. Esto sigue un desorden, entonces bueno, les voy a explicar. Ahí como pueden ver, hay dos camas sencillas, que era donde dormíamos Lola y yo. Pero ya Lola no está viviendo con nosotros, entonces este cuarto queda siendo mío. Estas dos camas se van porque llega mi cama que es en mi doble. Y teníamos las camas de madera y eso, pero las van a mandar a pintar porque se las llevan a otra casa. Entonces por ahora solamente tengo el colchón y un colchón grande aquí abajo, aquí abajo. Ahí lo pueden ver. Espero que no tenga como ningún desorden así feo que tengan que ver ustedes. Por aquí tengo mis dos cosas de maquillaje. Entonces sí, en esta guardo todo mi maquillaje y en esta guardo como mis perfumes y eso. Esto también se va porque llegan mis muebles que son completamente blanquitos. ¿Qué más tengo por acá? Ay, Dios mío, tengo como ropa interior. Bueno, acá tengo mis luces de los videos y todo eso. Por acá tengo mi computador en el piso. Esto es muy triste. Creo que ya lleguen mis muebles, pero llevan como en un mes. Por allá tengo como maletas, cosmetiqueras y todo eso por acá. Estas cajitas que también se van. Esto que no sé si me lo voy a quedar, pero de pronto lo pinto como de blanco y lo meto en alguna esquinita. Luego por acá tenemos mis closets. Tengo articos, pero ya lastimosamente los llené. Entonces miren, aquí están como los vestidos largos y las como chaquetas. Cosas que no utilizo así como a diario. Allá arriba tengo como, no sé, como vestidos de baño y cosas así que tampoco utilizo a diario. Y allá abajo están como las botas, zapatos y esas cosas. Entonces este closet así no lo abro. Bueno, cuando va a cerrar una chaqueta. Luego está este closet. Aquí sí tengo todas las como camisas. A mí me gusta colgar todo. Yo no lo doblo porque, no sé, nunca funciona. Entonces aquí tengo todas las camisas. Allá están como tacones. Aquí están pantalones y camisas más corticas. Y allá abajo, zapatos. Y ya les muestro el último. Tengo ahorita esta cosa acá colgada, pero eso tampoco va a estar ahí mucho tiempo. Y este son puras cosas que necesito guardar en otro lado. Como para no tenerlas en el piso. Pero aquí voy a guardar como pijamas en esas canasticas que tengo. Acá... ¿Qué es lo que voy a guardar? Ah, no, 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 pijamas. Aquí voy a guardar como bufandas y esas cosas. Y aquí sí tengo toda mi ropa interior. Medias, zapatos. Allá arriba hay otras cosas que tampoco utilizo. Entonces sí, estos son como mis closets. Gracias a Dios, Lola ya no está acá. Si no, no sé la verdad dónde tendría mis cosas. Y lo último. Bueno, aquí está... Sí, hay mucho desorden. Aquí está como la puerta con mis dos batas. Un espejo grande. Y esto es un problema. Porque como pueden ver es de otro color de madera. Y a mí no me gusta eso. No sé, no sé. Siempre he tenido como ese problema con las maderas. Sí, tienen que ser del mismo color. Y otra cosa. Esto ni siquiera es mío. Es de mi papá. Está la ropa de mi papá. Entonces mi mamá me metió este closet enorme a mi cuarto. Y yo como... Te lo voy a quemar. O lo quitas de ahí o lo quemo. Entonces, no sé. Ahorita le estoy como haciendo propuestas. Estoy como... Mami, por favor. Es que no les cabe como en su cuarto. Y eso que su cuarto es como enorme. Pero... No sé, algo voy a tener que hacer. Pero este closet no dura en mi cuarto. Porque no queda con el estilo. Además que todos mis modelos son blancos. O sea, ya es suficiente con esta madera. Entonces, sí. Este no se queda. Entonces, no sé. Tendré que sacarlo de alguna forma. Y ya. Esto es como la pared y las camas. Me gusta que este cuarto es súper iluminado. Tengo muchísimas ventanas. Es mucho más grande que los cuartos que he tenido. Y pues no lo estoy compartiendo. Entonces, perfecto. Pero sí, el caso es que ya me voy a arreglar. Y ahorita más tarde les cuento qué vamos a hacer. Ay, se me olvidó mostrarles esta hermosura. Como pueden ver, súper organizado. Acá tengo toda la ropa que es de tierra caliente. Que pienso como meter debajo de la cama. No sé qué voy a hacer con eso. Porque ya no me cabe. Allá está el edredón fucsia que utilizaba. Mi cosa de yoga. Unas chanclas. Y acá están todos mis bolsitos y el edredón rosado. Entonces, sí, ahí tengo los bolsos. Como para que no se me ensucien en esas bolsitas con las que vienen. Y ya. Sí. Por ahora tengo este closet como para tener eso allá arriba. Bueno, por fin estoy lista. Como pueden ver, el pelo me lo enchulqué un poquito más. Maquillaje. Me puse... Uy, no miren el desorden. Me puse esta camiseta. Camiseta, así, sin hombros. Porque no sé si se han dado cuenta. Y yo sé que sí se han dado cuenta. Porque me lo comentan siempre. Y sí, me encantan estas camisetas. Y no sé, son como perfectas para Bogotá. Porque son como manguitas. Entonces, como que si tienes frío, como que te abrigan. Pero, pero, si tienes calor como yo en ese momento. Son también como súper, uff, suelticas. Y con sin hombros. Y no sé, me encantan. Entonces, sí, ya voy a salir. Creo que no voy a poder seguir vloggeando poco en esta cámara. Porque voy a salir sola. Entonces, me da miedo sacarla. Entonces, ¿qué? Entonces voy a seguir vloggeando por el celular. Porque también es súper, súper pesada. Y no me la quiero cargar. Y como, vamos, vamos a ir así. O sea, tampoco es que vaya a poder vloggear así tanto allá. Pero bueno, el caso. Entonces, ya voy a salir. Voy a pedir un Uber y me voy. Oigan, si quieren tener un viaje gratis en Uber. Utilicen mi código. Se los voy a dejar aquí. Se ganan un viaje gratis por si quieren. Antes lo tenía. O sea, bueno, yo ya se los había compartido. Pero solamente funcionaba en Estados Unidos. Porque en ese momento estaba allá. Y ahora sí funciona en Colombia. Entonces, si quieren pueden usarlo. Y ya me voy. Bueno, ya ahorita estoy con más estampos de compras. Y como que nunca había vloggeado aquí en Bogotá. Como con personas. Y me da pena. Me tocó comprar esta camisa porque me chorreé. Pero bueno. Y también compramos otras cositas. Ay, no es todas. Y ahorita tenemos cine. El problema es eso. Como donde vamos a cortar las bolsas. Quién sabe. Nos va a tocar ponernos. Ahorita estamos en Palabella viendo zapatos. Vamos. Llegó Dani. Ustedes son unas niñas muy lindas. Las tres. Gracias. Ay, gracias. Gracias. Ven a... Ay, espérate que es hermosa. La amo. O sea, de verdad. Más que cualquier atajo de YouTube colombiano. Maki, siempre por siempre Maki. Suscríbanse. Maki es hermosa. Divina. Yo la amo. Gracias Maki. Gracias. Hola. Hola. Sí. Miren con quién estoy. Vimos una película malísima que eligió María Alejandra. ¿Cómo se llama la película usted? Tarzán. La leyenda de Tarzán. Aquí está el mono. Saluda. Están rogados, están rogados. Aquí está Mafa y Dani. Y estamos viendo un partidito de fútbol. Entonces sí, aquí estamos con nuestros hoteles. Pero también. A 10 mil personas les estoy hablando ahorita como 20 mil. Amigos, te pones de bajar, weón. No sé. Parce, eso está cerrado. Devuélvase. Ya, todavía tú está bien. ¿Dónde vas? Eso mismo le pasaba en Los Ángeles. Mentira. Y me echaba la culpa a mí. Se iba como por quién sabe dónde. Y luego era como, ay, eres una mala copilota. Eres una mala copilota. No, claro que no. Usted es un mal conductor. ¿Cómo dijiste, mono? Que es un mal conductor. Ay, ahí no te ves. Sí, mono. Ay, me da un poquito de color. Bueno, el caso es que ya vamos para la casa. Ya mis papás se están molestando. Entonces, a la cámara. Yo soy de la cámara, bobo. A ti. El caso. Entonces sí, ya me van a llevar para la casita. Luego llevan al mono. Que lo mandé allá atrás. Sí, vamos para mi casa. Bueno, les cuento que ya estoy aquí en mi casa. Ya solo me falta desmaquillarme y a dormir. Estoy como súper brillante. Sí, pero bueno. El caso es que quería hablarles de una cosita. Hoy me encontré con muchos de ustedes. Y no se imaginan lo feliz que eso me hace. Nunca, 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 nunca piensen que me va a molestar. Porque me pidan una foto. Vayan a saludarme. Para nada. Una de ellas me decía eso. Me decía como, qué pena molestarte. No te voy a demorar. Espera. Y yo, no, para nada. No me están molestando para nada. Tenía como cine en las 6 y media. Eran como las 6 y 40. Y yo estaba feliz hablando con ustedes. De verdad no me interesa. Nada. O sea, conocerlas me hace muy, muy feliz. Entonces, pues sí quería volver a recalcarles que por favor, si me ven, salúdenme. En serio, me hace como tan feliz. Como que, no sé. Me dan como ganas de llorar. Pero si tú, no sé, me encanta verlas. Como saber que existen personitas detrás de esas vistas en mis videos. No sé, eso me hace muy feliz. Intenté sacar a varias en el blog. Pero sé que algunas se me quedaron por fuera. Pero sí, muchísimas, muchísimas gracias. Todas las fotos yo las subo a Snapchat. Entonces deberían seguirme en Snapchat. Estoy como maquisero 15. Entonces cada vez que ustedes me piden una foto, yo también les pido una foto para subir la Snapchat. Pero si no salieron, lo siento. Voy a ponerme muy juiciosa. A mí hoy se me olvida. Estoy hablando con ustedes que se me olvida pedirles eso. Pero bueno. Entonces, sí, ahora sí me despido. Les mando un beso enorme. Qué pena no bloguearles ya cuando estoy con mis amigos. Solo que, no sé, como que me da pena con ellos. Porque pues todos se van hablando, pasándola bien. Y yo toda, espérame, voy a bloguear. No. Ya todos se ponen como incómodos. Como que saco la cámara. Bueno, menos Mateo. Mateo es todo, eh, hola. Pero el resto sí son como... Entonces sí, como que hay gente que de verdad no está acostumbrada a eso. Bueno, a mis amigas tampoco les molesta tanto. Pero igual, no sé, o sea, ustedes saben que una la está como, no sé, está como ahí pasándola bien. Y pues que saquen una cámara de la nada es como... Bueno. Entonces por eso es que no blogueé mucho. Y también porque estamos en una película. Entonces uno como bloguea ahí. Pero sí, estuve en la de 4X, 4D. ¿What? ¿What? Bueno, la sala esa Dynamics, lo que sea, que se mueven las sillitas y te mojan. Dios mío. Creo que nunca volveré a eso. Me mojaron. Salí como, miren, ¿qué es esto? ¿Qué es este pelo? Me despeinaron con ese viento. Yo era toda, me estoy mareando. Pero bueno. Pero igual la pasé súper bien. Entonces ya nos vemos en el vlog de mañana. Les mando un beso enorme. Yo me duermo con una sonrisa en mi cara por haber conocido a muchas de ustedes. Pero el siguiente ya se despido. Chao.